Yo soy el pirata, de sueños soy capaz, navegando mares de azul que rampas, con mi barco y mi mapa en el mar un destello, busco tesoros de risa, soy muy bueno, muy bello. Yo soy fuerte, soy audaz, en mi barco brillo más que un solaz, con mi pache y mi sombrero en mi mundo soy sincero, el primero. Salto en las olas, río con el viento, cada isla un tesoro, un nuevo cuento, canto con caracolas, melodías sin fin, en mi aventura soy feliz, qué pesquín. Yo soy fuerte, soy audaz, en mi barco brillo más que un solaz, con mi pache y mi sombrero en mi mundo soy sincero, el primero. Yo soy el pirata, de sueños soy capaz, navegando mares de azul que rampas, con mi barco y mi mapa en el mar un destello, busco tesoros de risa, soy muy bueno, muy bello. Yo soy el pirata, de sueños soy muy bueno, muy bello. Yo canto con caracolas, melodías sin fin, en mi aventura soy feliz, qué pesquín. Yo soy fuerte, soy audaz, en mi barco...